Vamos a sacar la parejita, vamos a bailar, porque seguimos alegrando de esta noche, princesita Giri. Que bonito cielo, que bonita luna, que bonito cielo, que bonita luna. Como esa florecita, no encuentro ninguna, como esa florecita, no encuentro ninguna. Que bonito cielo, que bonita luna, que bonito cielo, que bonita luna. Como esa florecita, no encuentro ninguna, como esa florecita, no encuentro ninguna. Enrochando el talento, y el trabajo en escenario. Vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a disfrutarlo. Cajamarquinito, eres muy bonito, Cajamarquinito, eres muy bonito. Por eso quisiera, robarte un besito, por eso quisiera, robarte un besito. ¿Dónde están los Cajamarquinito? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están los solteritos? Cuando miro al frente, veo a mi amorcito, cuando miro al frente, veo a mi amorcito. Cuando miro arriba, te veo un cielito, cuando miro arriba, te veo un cielito. Vamos a ir. ¿Dónde está la gente bailadora? Las extrañas y la luna, en la noche lumbrarán. En el día, mi amorcito, con su amor me abrigarán. Las extrañas y la luna, en la noche lumbrarán. En el día, mi amorcito, con su amor me abrigarán. Oye, Lourdes Ramírez, ¿por qué no bailas? Para Kelly, ¿por qué no bailas? En el día, mi amorcito, con su amor me abrigarán. La luna y las extrañas, en la noche lumbrarán. En el día, mi amorcito, con su amor me abrigarán. El día, mi amorcito, con su amor me abrigarán. Danza así, danza así Vamos Guillermo Malga A Balecito Ramos Y tu princesita Para ti, seré en ti, querés Ese bailecito, ese bailecito, ese bailecito, ese bailecito, bailecito, bailecito Ahí, 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 ahí Sápate a ti, sápate a ti Vamos muchachos Esta será la última vez que me emborracho por tu amor Esta será la última vez que me emborracho por tu amor Gracias a Dios ya te olvidé, ya no te pienso recordar Gracias a Dios ya te olvidé, ya no te pienso recordar Nunca más Esta será la última vez que me emborracho por tu amor Esta será la última vez que me emborracho, por favor Gracias a Dios ya te olvidé, ya no te pienso recordar Gracias a Dios ya te olvidé, ya no te pienso recordar Y siempre decimos que será la última vez Y después seguimos y seguimos con Priseño Producciones Internacional ¡No hay más! ¡Salud! 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 ¡Las Marca! Esta será la última vez que me emborracho, por favor Esta será la última vez que me emborracho, por favor Gracias a Dios ya te olvidé, ya no te pienso recordar Gracias a Dios ya te olvidé, ya no te pienso recordar Esta será la última vez que todo juega No, 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 no me caso, porque la vida es un vacilón Aquí, allá, solterita siempre seré 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 Solita siempre serás Solterita, pero jamás sola, princesita Kelly Porque siempre está acompañada de su gente, su público Que te quiere y te viene respaldando día a día Sube, 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 sube No, 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 no me caso, porque la vida es un vacilo No, 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 no me caso, porque la vida es un vacilo Aquí, allá, solterita siempre seré 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 Alexillo, ¿y dónde están los solteros? A ver Arriba los solteros, arriba los solteros, arriba, arriba, arriba Donde están las solteritas Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba, arriba, arriba Arriba las manos Arriba la mano Y la más solterita, mi tachuque, toda la vida Vamos, Anita Eso te pasa por tratar mal a los hombres Claro, por eso estás soltera Por eso te vas a quedar así Por no saber cocinar, Anita, chuta Por no saber solterar Por no saber entender Claro Y los hombres somos de dos en dos De cinco Y arriba, 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 arriba Arriba las manos Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Gozando Bailando Te quiero, te amo tanto Tú eres mi adoración Te quiero, te amo tanto Tú eres mi adoración Nunca, nunca te olvidaré Pensando en ti yo viviré Nunca, nunca te olvidaré Pensando en ti yo viviré Te quiero, te amo tanto Tú eres mi adoración Nunca, nunca, nunca te olvidaré Pensando en ti yo viviré Nunca, nunca te olvidaré Pensando en ti yo viviré Para el diseño de producciones Para el diseño de producciones El feliz del mundo Eso, eso, eso Eso, eso Ey, 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 ey ¿Dónde está la gente linda de Celentín? ¿Dónde están los celentinos? Y todos bailando y gozando Con la princesa de Celentín? Con la princesa de Celentín Pensando en ti yo viviré ¿Dónde está la gente linda de Celentín? ¡Dónde está la gente linda de Celentín? Me comparen en un bolsito negro A Grita Chumke La pareja de toda la vida Así, así merece Eres todo para mí El amor que yo busqué Todo lo que yo busqué Lo soñé y lo encontré Eres todo para mí El amor que yo busqué Todo lo que yo busqué Lo soñé y lo encontré Vamos al éxito Y arriba está maniando del mundo Arriba, arriba, arriba Celentín, arriba, arriba Arriba, arriba Celentín, arriba, arriba Celentín, arriba, arriba Arriba los manitos Eso sí, eso sí, eso sí Zapateadito Bien Viento asadito Diseño producciones Interacionales no hay más Y tu princesita que De aquí De aquí A ver A ver Demuestra Guillermo Arriba San Miguel Arriba San Miguel Arriba San Miguel Microtrans Aquí está Princesina Kelly Escenario Señoras y señores Damas y caballeros Estamos en este excelente y espectacular Evento importante Gracias